¿A esta escuela no le han transferido fondos para funcionamiento? Pues todavía no, estamos esperando que el ministerio nos haga el aporte que necesitamos. ¿Cómo esto les afecta en el funcionamiento de la institución? Pues nos afecta bastante, sobre todo porque nuestra institución ahorita tiene muchas dificultades tanto en estructura, en infraestructura, como en los materiales que los docentes necesitan para hacer el trabajo con los alumnos. El maestro ha tenido que hacer uso de su creatividad para lograr la efectividad de su clase. No por eso hemos dejado de trabajar, sino que se hace una clase más ilimitada. Cuando usted podría exponer de manera diferente, lo tiene que hacer con cuestiones mínimas. He gastado como 25 dólares aproximadamente. ¿Desde hace cuánto? Para iniciar el periodo 3. Compré unos tiros, scotch, todo lo necesario para poder hacer carteles y figuritas para que los niños trabajen. ¿Y eso sale de su bolsillo? Sale de mi bolsillo porque el ministerio aún no hay esperanza de que diga qué fecha van a entregar ese bono. ¿Verdad? Y el año va a finalizar y ya es por gusto que ya en octubre, noviembre hagamos material para los niños. Es de hacerlo ya y que el ministerio se preocupe de tener pendientes las fechas de dar ese dinero a las escuelas. Sabemos que el momento de transición del gobierno ha llevado a este nivel, pero estos días anteriores ya nos depositaron el bono que es el depósito de pago de zapatos, pago de uniformes y pago de útiles escolares. Así de que nosotros como centro escolar ya cancelamos eso a nuestros proveedores. Solo estamos en espera de que nos pongan el bono de operaciones. ¿Y usualmente en qué meses depositan este bono? Más que todo en marzo, abril. Pensamos que ha sido porque también el señor presidente tiene que reunirse con toda su cúpula, con todos los ministros para ver también cómo va el proceso de depósitos. Nuestra mayor preocupación es sobre todo con la infraestructura de nuestros centros. Tenemos realmente necesidades que hay que cubrirlas ya. Tenemos el techo, por ejemplo, de la segunda planta que está agrietado con hoyos y que los alumnos tienen que sufrir las calamidades del invierno, que en algunos casos pues afecta en el hecho de no poder estar en el aula completamente porque hay que sacar el agua que está cayendo para poder atender a los alumnos. ¿Qué le pediría a usted al ministerio? Bueno, yo le pediría de que ellos estuvieran pendientes de la educación porque eso es el motor para que un país salga adelante. Nos gustaría que nos visitaran para que ellos comprueben de primera mano las dificultades que la escuela tiene para ver en qué manera ellos pueden colaborar o buscarnos, aparte de que nosotros ya lo estamos haciendo, las ayudas que la escuela necesita.